Buenos días, en este viernes maravilloso, viernes con sabor a viernes, con besos de viernes, aroma de viernes y todas las cosas que ustedes hacen en este viernes. Déjenme decirles que hoy tenemos un viernes, un viernes de reflexión, así que vamos a empezar. Ahora, esto se llama Siempre Recuérdame, te lo repito, esto se llama Siempre Recuérdame y estamos en un maravilloso viernes de reflexión, un viernes que como yo siempre les digo es un viernes de cambio. Y la primera frase, Elba, Pilar, Ana, Sara, Jesús, Javiera y Betty Carr, bienvenidos, sean gracias por acompañarme el día de hoy. La primera frase que te voy a decir es, cuando el cielo esté gris, acuérdate cuando lo viste profundamente azul. Y hoy, para mí amaneció muy gris, así que vamos a acordarnos de cuando estaba azul. Déjenme decirles, que es lo que sucede ya en serio, fuera de broma. Cuando el cielo esté gris, acuérdate cuando lo viste profundamente azul. Y como siempre te digo, no te hablo bonito, ay sí, un día soleado, ah, ah, salgamos a la calle. No, no, no me refiero a eso. Me refiero que aún en esos días grises, y no estoy hablando del clima, no soy la señora del clima, no te estoy hablando del clima. Te estoy hablando que en estos días que nosotros tenemos difíciles de reto, de cambio, de reflexión, Elvia, Jorge, Salas, que decimos Alberto, Lucy, como por dónde le doy, para dónde le hago, cuáles son las opciones, no puedo con esto. Y cuando yo te digo, piensa, piensa, en cuando estuvo azul, no te estoy hablando del clima. Te estoy hablando de tu capacidad, que siempre recuerdes que tenemos la capacidad de tomar decisiones. Y que a lo mejor al tomar esa decisión, nos va a doler, a lo mejor no nos va a gustar lo que estamos viviendo, pero que siempre será peor, quedándote en el lamento, en la queja, en la inestabilidad, haciendo que todos tus días, todos, hermana Luz María, sean grises. Hola, Chulla Cabrera, muchísimas, muchísimas gracias por sus corazones. Ni revisé bien la internet, espero que siga jalando, ahí me avisan si hay algún, algún pendiente. Muy bien, dice, cuando sientas frío, piensa en el sol radiante que te ha dado calor otras veces. ¿Qué significa? Cuando sientas frío, ¿sabes? Cuando sientes frío, Sandra Hernández, cuando estamos temblando ante situaciones, ante los retos que nos presenta la vida. Ya, es que me acordé que hay un chiste que dice, te dio frío, ¿verdad? Te dio frío. Entonces, en esos días en que sientas frío, que nadie te acompaña, que no hay soluciones, que decimos por dónde. Y como platicaba hoy en la mañana con alguien que amo con toda mi vida y todo mi corazón, y decir que de las opciones que estoy viendo, ninguna me gusta. Pero finalmente, ¿sabes qué? Sí me gusta. Que hay opciones, que podemos hacer las cosas de manera diferente. Miren, ahí está. Ya, enfoque bien para que vean ese cuadro tan bonito. Entonces, seguimos. Ay, esta me gusta mucho. Cuando sufras una derrota, acuérdate de tus triunfos y de tus logros. Y decimos, ¿para qué? ¿Sabes para qué? Para que sea más fácil, cuando estés atravesando una situación difícil, acordarte que tienes recursos. Oigan, muchas gracias, muchas gracias por esa lluvia de corazones. Ya ven cómo cualquier momento te puede cambiar, te puede dar vuelta el día y encontrar que hay cosas, cosas maravillosas. Hola, Paola. Qué bueno que estés aquí con nosotros, hija. Bien. Ah, acuérdate. Ay, no, espérame. Me ando brincando. Cuando necesites amor, y esto lo necesitamos todos, cuando necesites amor, revive tus experiencias de afecto y ternura. ¿Para qué vas a hacer esto? Porque luego dices, no, maestra, es que me acuerdo y me da más tristeza. Porque eliges vivir en la tristeza. Recordar esos momentos, Raimundo, heraldo, ternura, donde yo he tenido las caricias, el calor de otras personas. ¿Para qué me sirve? Para acordarme que hay mucha gente en este mundo que me quiere, que me ama, que me apoya, que me abraza. Cuando yo tengo la humildad de llegar con mi grupo, de decirles, necesito, Fanny, un abrazo. Cuando alguien llegue, Luli, y te diga, necesito un abrazo. Dale el abrazo. Luli, calladita. Belén, sin decir nada. Les van dos opciones en este viernes de cambio. Necesito un abrazo. Guarda silencio. Abre tu corazón. Cierra tu boca. Mira qué bonita frase te acabo. Es decir, abre tu corazón. Cierra tu boca. Y dale ese abrazo a la gente con todo, con todo el amor, el cariño, el afecto que puedas sentir. Cuando alguien llega y te dice, solamente necesito un abrazo, y empiezas tú, ¿qué te pasó? Sí, sí, te doy el abrazo. Pero dime, ¿qué te pasó? ¿Por qué algo te pasó, eh? Ya de que llegas pidiendo abrazos, es que algo te... No, 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 por favor. Dejemos de hacer tonterías. Dejemos de hacer tonterías. Da ese abrazo. Y después, si la persona quiere platicar, que platique. Y la segunda opción, Fernanda. Belén, Belén. Buenos días, maestra. Bendiciones, la quiero monton. ¡Ay, Belén! Oye, no, no, Belén. Es que de veras que estamos en sintonía. Me pongo en sincronía. Con ustedes, Belén. Vi que tu papá iba ahí. Dije, mira, Percy va ahí. Dije, mañana lo voy a buscar para decirle, ¿me llevas a mi princesa a la cumbre, por favor? Entonces, qué bueno que ya te reportaste, me ahorraste el decirle a tu papá, llévame a mi princesa. Yo también te quiero mucho. Y que me da mucho, mucho gusto que vayas. Que gente tan joven que los papás. Híjole. Que los papás, en lugar de estar invirtiendo en el iPad carísimo. En los tenis carísimos, le inviertan en que lleven a sus hijos a rodearse de personas de éxito. Tú te imaginas, Maximiliano, qué gusto verte aquí. Lo que les puedes regalar, no les estás ahorrando broncas para toda la vida. Entonces, la primera opción es, dame un abrazo, necesito un abrazo, lo abrazas, cierras la boca y abres tu corazón. Y la segunda es, cuando veas a alguien afligido, tener el valor, el amor de decir, ¿me permites darte un abrazo? Así, así, nada más, Salvador, ¿me permites darte un abrazo? Porque luego empiezas, ¿me permites darte un abrazo? Porque te veo bien triste, estás bien jodido. No, 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 nomás con la cara dije, yo lo tengo. No, 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 o sea, cuánta humildad nos falta. Cuánta humildad, siempre nos ponemos acá, soy el superamigo, la mamá, todo mundo me gusta, uf, uf, ya, por favor. El día de hoy, en este Viernes de Cambio, es ser humildes, ser humildes. ¿De acuerdo? Yasmín, Yasmín, espero que te haya gustado la foto que ayer te mandé. Ah, sí, ya me acordé que me, ya me acordé que me contestaste y además me contestaste muy, muy bonito. Entonces, cuando necesitas amor, pide un abrazo, da un abrazo y abrázate también a ti mismo. Es importante que te acuerdes de lo que has vivido, de lo que has vivido y de lo que has dado con alegría. Si vamos a empezar con problemas, me voy. Ay, me avisan cuando se detenga. Yo nada, ya me quedo calladita. Entonces, estás dando con alegría, porque sabes que cuando das con alegría, jamás, jamás lo reproches. Te lo reproches. Te lo reproches. Ok, si no, si se sigue deteniendo lo hacemos en dos partes. De lo que has dado con alegría. Era mi amiga y yo la heritante cuando la necesite. Sí, que te duelen. Sí, exprésalo. Mi amiga no estuvo cuando yo la necesite. A pesar de que yo lo oí 20 años de su vida. Y cuando yo necesite no estuvo. Sí, ya la exprese, ya me dolió, se acabó. Voy a buscar otra amiga que me escuche. Pero tú te la pasas reprochando y diciéndole a toda la gente que cuando tú necesitaste de tu hijo, tu hijo no respondió, que cuando tú necesitaste a tu jefe, tu jefe no respondió, tengo cinco años escuchando tu tele. Lo que diste, lo diste con alegría. En alguna ocasión a mí me dijeron, es que diste tanto y lo volvería a dar. Porque lo di con alegría. Si la otra gente, si tu hijo, tu mamá, tu tío, tu primo, el perro, no responde, es otra cosa. Pero eso sí, no estés tratando de sacar agua de un pozo en el que no hay. ¡Ay, qué bonito de inspirada! Recuerda los regalos que te han hecho, porque nada más estás pensando en qué no te han dado, en qué te quitaron. Gracias. Ok, regresamos. Ya me va a cambiar de internet. Entonces, dar con alegría, recordar lo que sí te han dado, los besos que te han dado. Ahí dice, eso yo no lo inventé bien. Recuerda los besos que te han dado. Pero los besos que te han dado últimamente, ¿no? No sé, hace 10 años que estaban bien aburridos, acedos. Ya, suelta el pasado. Eso es lo que te quiero decir. Recuerda las cosas que estás teniendo de forma bonita, los paisajes disfrutados, las risas. No, no es que es una maravilla acordarte de las carcajadas que te avientas con tus amigas. Una de mis mejores amigas, Ángela Orozco, que la quiero, la amo. Qué carcajadas me aviento con ella. Me hace muy, muy feliz. Alégrate por lo bueno que tienes y por lo de los demás. Acuérdate, hay que dejar de estar de envidiosos. Compró carro, mi amiga, envidia. Cambió de trabajo, envidia. Trae pareja, envidia. Su hijo le fue muy bien en la escuela, envidia. Alégrate por lo que tienes. Alégrate porque a los demás les va bien. Y de mí, ¿te acuerdas de los resultados? Claro, de repente te pasan cosas porque dices, yo que trabajo y trabajo y mire este bueno para nada y que bien le va. Regrésate a lo tuyo. Sí, es una reacción natural, pero regrésate a lo tuyo. Oigan, hablando de regrésate a lo tuyo, déjame invitarlos a el arte de volar. Muchísimas gracias, Gina Velasco, que dice, bella maestra, es mal de familia, fíjate. Es un gen que traemos en la familia. Muchas gracias, muchas gracias, hermana, que dice bella maestra. Oye, Maximiliano, el arte de volar elimina tus miedos con PNL. Los estoy invitando. Es mi hijo, es el tercer hijo de la serie del arte, porque he tenido varios hijos este año. Pero este, el arte de volar elimina los miedos con PNL, 15 de agosto a las 18 horas. Maru, me va a hacer el favor de ponerles ahorita aquí el enlace. Ah, ya lo puso. El enlace para que ustedes se puedan inscribir. Y además al inscribirte, te llevas un regalo, una técnica de PNL en la que trabajamos autoestima. Erick, Anafra, Andra, Tocaya, ¿cómo estás? Betty Car, bienvenidos. Fabián, qué gusto que estés aquí. Entonces, les decía, el arte de volar elimina tus miedos con PNL, 15 de agosto. Sí, ¿verdad? Sí, 15 de agosto a las 18 horas, tiempo de México. Inscríbete. Maru, ahora sí, hazme un favor. Ponme el temario aquí en el Face. El temario aquí en el Face. En el Face, el temario. Es que luego, como se detiene, a veces no me escucho. Y, pero ponles al mismo tiempo el enlace de donde se pueden inscribir. Bien, híjole, está, hay un tema que estaba revisando del arte de volar que se llama la forma en que el maltrato físico y emocional nos hace vivir con los miedos que actualmente vivimos. El martes está tan fuerte, pero al mismo tiempo está tan revelador. Así que, el martes te veo en el arte de volar. Ahorita Maru me va a poner el temario aquí en el Face me lo va a poner para hablarte de cada uno de los temas. Pero déjame seguir en esto. Para qué, para qué me estoy acordando de lo bueno, para qué me estoy acordando de las cosas agradables, para que vivas en tus recursos y dejes de vivir en la tragedia. Conocen esa gente que tiene un mes, un año, diez años, cinco años, no sé cuánto tiempo, pegada a la tragedia, pegado a la tragedia. Eso es lo que quiero decirte el día de hoy. Recuérdame siempre, pero recuérdame siempre es recordar a la Naluz con recursos. Recordar a la Yasmín que tiene fuerza. Recordar al Israel que es capaz, que es capaz de salir adelante. Arte, déjame ver, este, muchas gracias Maru, muchas gracias. Déjenme pasar al temario del arte de volar. El arte de vivir sin miedo es el primer tema que vamos a ver. Se puede vivir sin miedo. Se podrá vivir sin miedo. Es un arte. Todo este año hemos trabajado para ser artistas. Artista en el amar. Artista en el perdonar. Artista, ahorita en manejar, eliminar y trabajar esos miedos. ¿Se podrá practicar el arte de vivir sin miedo? Entra al curso y te lo voy a decir. De hecho, ahorita mismo inscríbete. ¿Cómo vencer el miedo? ¿Se podrá vencer el miedo? Te lo voy a decir. Pasa del miedo al poder. Ya estoy cansado, ya estoy cansada de siempre estar sufriendo, de siempre estar en esta posición de dolor, de víctima, de queja, de me duele, de todo me sale mal. Entra, entra, porque vas a pasar de una posición de dolor a una posición de poder. De poder, perdiendo, ahí te voy a explicar, pierdele el miedo a la palabra poder. Y a pesar del miedo lo harás, con todo el miedo voy a hacer. En eso yo soy especialista. Es que no quiero hacer esto porque me da miedo. Es que no quiero hacer otro porque me da miedo. Y créeme que por experiencia personal, profesional, académica, cada vez que hago algo que me da miedo, pues es con muy buenos resultados. Va con mensaje especial, técnica de PNL para vencer los miedos. Mírame, están, híjole, es una técnica impresionante. Ya me daban ganas de practicarla ahorita para que todos la sepan, pero no. Métanse, métanse, porque está muy sencillo y puedes cambiar en mucho tu vida. Toma la decisión de ganar siempre. Voy a hacer este proyecto y voy a ganar. Voy a estar en esta relación de pareja y voy a ganar. Voy a hacer algo con mi familia y voy a ganar. El aprendizaje de los miedos es el 7, el 8, convierte tu miedo en un aliado en lugar de estarte peleando con él. Y el 10, el miedo causado por maltrato físico o emocional. Entonces, regreso y quiero decirte alguna que me gusta, me gusta mucho, que dice, y así, un día como otro. Un día, como cualquier otro, decidí triunfar. Decidí no esperar las oportunidades, sino yo mismo salir a buscarlas. Decidí ver cada problema como la oportunidad de encontrar la solución. Decidí ver cada noche como un misterio a resolver. Decidí ver cada día como una nueva oportunidad de ser feliz. Y aquel día, aquel día descubrí que mi único rival no eran más que mis propias debilidades. Y que en ellas está la única y mejor forma de superarnos. Aquel día dejé de temer a perder y empecé a temer no ganar. Aprendí que lo difícil no es llegar a la cima, sino jamás, jamás dejar de subir. Aprendí que el mejor triunfo que puedo tener es el derecho de llamar a alguien amigo. Aprendí que de nada sirve ser luz si no vas a iluminar el camino de los demás. Aquel día aprendí que los sueños, los sueños son solamente para hacerse realidad. Por eso, desde aquel día ya no duermo para descansar. Duermo para soñar. Fíjate, como todo se va reuniendo, Leo, Roselena, se va uniendo en el contenido que estábamos preparando desde a principios del mes. Y ahora que te estoy hablando del arte de volar, se liga con esto. ¿En qué decido yo, yo, Israel? Israel, ¿en qué decido triunfar? En tener la familia que deseo, en formar el hogar que quiero, en poner el negocio que quiero. Y sabes qué, Alberto, se trata, se trata de cumplir nuestras metas, de cumplir nuestros sueños. Que dicho sea de paso, Alberto, muchas gracias por acompañarme siempre en mis metas, en mis sueños. Xochitl Alcántara, no, no, por favor, por favor, qué alegría, qué felicidad, te mando un fuerte abrazo con el cariño que siempre tengo por ti. No, no, Xochitl, qué alegría, qué alegría verte aquí. Xochitl Alcántara un día también decidió triunfar y compartimos esa alegría y compartimos ese triunfo, Xochitl. Así que, Olga Covarrubias, estamos en esto, no de, a ver, si yo decido triunfar en mis negocios, si decido triunfar en sueños, si decido triunfar en mis metas, da miedo, sí, sí, da miedo. Pero, ¿sabes qué? Piensa, piensa, por favor, el día de hoy te digo que pienses conmigo, que nos vayamos juntos, por eso estamos aquí en Aprendiendo a Vivir. Ok, regreso, no va cabiendo cómo regresaba a decidir triunfar y que funcionara bien la internet. En el arte de volar vas a encontrar esta vinculación, qué decisiones estoy tomando que me están implicando. Salir de mi zona de comodidad, exponerme a la crítica, a la envidia, a lo que van a decir, el que pueda llegar a donde quiera llegar sin lastimar a los demás. Sin lastimar a los demás, no por lograr un sueño, te lleves a los demás por delante, eso no se vale. Ahorita que hablé en plural, que les dije, cuando preparamos los temas, hablé en plural porque hay alguien con una inteligencia extraordinaria, que me da unas ideas impresionantes y que un día se sentó conmigo y me dijo, Ana Luz, ten mucho cuidado de que la gente no se confunda en decir, voy por mis sueños, dices que eres tan firme, eres tan firme en decir las cosas y te emocionas y te apasionas y entras, que hay detalles que vas dejando sueltos. Entonces, le agradezco enormemente que con su maravillosa y extraordinaria inteligencia fuera de serie, tiene una inteligencia fuera de serie, que cuando me dio luz a esto dije, sí, a lo mejor yo lo doy por implícito, porque como yo sé que voy siguiendo mis sueños, mis metas, yo, Ana Luz Velasco, ahorita sí me pongo de ejemplo, sigo mis sueños, sigo mis metas y siempre cuidando, no lastimar a nadie, ni pisotear a nadie, ni pasar por encima de nadie, que es como sinónimo, lo doy por implícito. Y cuando me dijo esto, y creo que esto te va a dar mucha tranquilidad, Mauricio Ourego, cuando entremos a ver el arte de volar, porque muchas veces no queremos alcanzar nuestras metas, no queremos alcanzar nuestros sueños, porque decimos, no, y mis hijos, y mi familia, y voy a abandonar a mis amigos, y voy a hacerme una persona muy déspota, no, de verdad, cuando tú alcanzas un sueño y ves a tu familia, y ves a tus hijos, y ves a tus amigas, y ves a la gente que amas, que le dices, sueño cumplido, y este sueño los involucró a ustedes para estar mejor emocionalmente, para ya no estar amargado, para ya no vivir frustrada, porque no había conseguido mis metas, y les echaba la culpa a mi familia, y le echaba la culpa al dinero, y le echo la culpa al país, y le echo la culpa a quien sea, en el arte de volar, vamos a aprender a quitar las culpas, a decir, sí voy por lo que deseo, sin dañar a nadie. Y que en lugar de estar viendo a mi familia cada tercer día, porque, ay, somos la familia unida, y estamos cada tercer día, pero todos con cara de amargados, de frustrados, gritándonos, peleándonos, criticándonos, inconformes, mejor vernos cada dos semanas, tres semanas, o habrá veces que nos vemos diario, y habrá veces que nos vemos una vez al mes, pero el día que te vea, me voy a sentar contigo, estar feliz, estar contento, a decirte que estoy bien, que te quiero y que te he extrañado, en lugar de sentarme a opasionar conflicto, chisme, y quién sabe cuánto más. No, 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 Sochi, pues ser un gustazo, ser un gustazo, tú con tantos elementos que traes. Hola Jorge, Saracho, Gina Velasco, sí, me da mucho gusto que decidas volar, y bueno, pues las dos hermanas aquí, este, el hermana que les digo que siempre me acompaña en mis locuras, y además me las aplaude, yo lo que haga, fíjense, qué lindo, qué lindo, porque la familia siempre te apoya, pero especialmente encontrar en esta vida a alguien que hagas lo que hagas, te sigue queriendo, no, pues así vuelo más. Muchas gracias, hermana Gina. Mira, oigan, ahí está el temario, el arte de volar, llamar, nos hizo el favor de ponernos en dónde te puedes inscribir, para que tengas acceso, es gratis, es online. Me encantó una frase que le pusieron en mi publicidad, que puso Bob Bernache, que es aquí de diseño, y me encantó la frase que puso, que dice, desde la comodidad de su hogar. ¿Qué más a gusto puedes estar? Digo, no le tiras más a la vida. El arte de volar, elimina tus miedos con PNL, es gratis, es online, es para ti, y desde la comodidad de tu hogar. Así que yo los espero, Ana Chivis, el martes, acompáñenme, siempre les digo que me acompañen en los nacimientos de mis hijos, ustedes siempre muy amablemente me acompañan. El arte de volar, elimina tus miedos con PNL, 15 de agosto a las 18 horas, tiempo de México, para que nos quitemos esa basura mental, esas cargas, esos miedos que no son tuyos, que no son míos, vas a ver cómo los aprendimos del gobierno, de las escuelas, vas a ver lo que es sentir, estar en una posición de poder, de dolor, e irte a tu posición de poder. Vas a darte cuenta cómo puedes manejar, eliminar, y que neurológicamente esos miedos dejen de estarte acabando la vida. Alicia, Alicia, bienvenida. Xochis, gracias por las lecciones, todo el aprendizaje que me llevé de ustedes. Hombre, muchísimas gracias, yo te los saludo. Israel, decidí volar desde que conocí PNL. ¿Verdad que uno vuelve? Dice, pues, ¿de cuál fumaron, maestra? Ana Luz, pásenla para volar todos juntos. Hay algo que se llama metáforas. ¿Recuerdan aquel cuento de Juan Sin Miedo? Bueno, se los voy a repetir, son metáforas. Esto del arte de volar, que empieza la gente a burlarse y a hacer ironías, y eso es lo que quiero, porque mientras lo hagas así es que estás trabajando con tu hemisferio derecho. Y ya saben que en mis cursos siempre trabajamos con hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Así que los espero, Alicia Ribechi, Israel García, a todos ustedes los espero en el arte de volar, acompáñenme. Hoy yo les digo, les pido que me acompañen el martes en el nacimiento de este nuevo hijo. Todo esto para que tú seas un artista, el artista de tu vida. El arte de amar, el arte de perdonar, y el arte de volar te va a llevar ¿a dónde? Al arte de la felicidad. Ha sido un trabajo intenso de años que orgullosamente hoy, en el 2017, puedo poner en tus manos. Así que sigamos trabajando para ser artistas, el artista de mi vida. Y ver un artista miedoso, temeroso, escondida, asustada, debilucha, ya no quiero eso en mi vida. Ya no lo quiero en mi vida. Y cuando tú dices con certeza, con firmeza, ya no quiero vivir con esos miedos. Actuar además con y al lado del miedo es otro parámetro. Creemos, creemos que nos lleva esto de verdad al arte de volar. Risa San, muchísimas gracias. Espero que me hayas visto ayer, que sí, sí, ya me acordé, que sí, Risa San, sí me viste, porque traía, que me encantó el regalo que me diste de las gargantillas, que ya sabes que me fascinan. No, 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 estaba yo feliz. Muchísimas gracias, Risa San. Oigan, yo me despido, no tengo ganas, disfruten muchísimo su viernes. Sean, sean decididos hoy a triunfar, a disfrutarlo, a pasarla bien, en cualquier cosa que estés haciendo. Muchísimas gracias. Recuerden que tienen una cita conmigo a las 10 y que hasta nuestro próximo encuentro, Dios los sostenga en la palma de su mano. Muchísimas gracias.